Música A 150 kilómetros al este de Porvenir, en la provincia de Tierra del Fuego, en la comuna de Porvenir, se encuentra el alero Tres Arroyos. A 10 kilómetros está la frontera de Porvenir. Esto es la bahía San Sebastián. Y lo que tenemos acá es una formación rocosa, que ahora sabemos fue el lugar de habitación de los paleoindios que teníamos en Fuego, Patagonia. Seguramente podrían ser los antecesores de nuestros conocidos Chelgnam. Muchos estudios, entre ellos los más significativos como Mazones, Borrero, Prieto, San Román, San Martín, indican que aquí el hombre habitó aproximadamente hace 11.000 años antes del presente. Entonces estamos hablando de uno de los lugares más importantes para la arqueología y para comprender cómo el hombre fue capaz de adaptarse a climas tan inhóspitos y tan rudos como esto. Este alero está ubicado en una montaña que es de la formación terciaria, o sea, esto es sedimento. Si podemos fijarnos, lo que tenemos acá es arena, es una arenisca, ¿no es cierto?, que sobrevivió al paso del gran glaciar que cubrió Bahía Inútil y Bahía San Sebastián. Alcanzamos a ver, obviamente, muchas veces las imágenes, obviamente, son lo mejor que uno quisiera tener, pero si con imaginación veo esas nubes, eso es el Atlántico. Ahí termina la Bahía San Sebastián, se alcanza a ver el fondo y entonces acá estoy muy cerca de la frontera con Argentina. A ver, pero ¿qué es uno de los puntos quizás más interesantes para nosotros que trabajamos en turismo? Es vivir las experiencias de la ventana. Necesitamos esta experiencia de vivir el viento. ¿Cómo hacemos que se comprenda muchas veces? Lo que nos importa en todos estos climas. Entonces, realmente nuestros pueblos tenían conocimientos que iban siendo entregados a través de la transmisión cultural, oral, en este caso, y una de ellas era el Caín. Entonces, nuestro trabajo, quizás lo más importante, es poner en valor... Y finalmente, después de sentir ese temporal de viento, que estamos aquí en la unión de lo que es Bahía Inútil y Bahía San Sebastián, que vamos a colocar en un mapa para comprender bien la ubicación geográfica donde estoy, podemos observar la cueva de la Ley de los Tres Arroyos, que es la que tiene quizás más estudios hechos. Y lo importante es entender que estos son sitios patrimoniales, que aquí está nuestra historia viva. Cómo el hombre podía sobrevivir a estas condiciones y nosotros lo que hacemos es invitarlos a vivir estas experiencias. ¿Dónde está? ¿Cómo llegar? Todo eso lo podemos averiguar a través de los registros, con los guías registrados de San Natura. Ojalá utilicemos siempre servicios locales. Ojalá seamos capaces de comprender que el viento es un factor, es una variable muy importante en el descenso de la temperatura bruscamente. Entonces, cuando venimos a lugares expuestos como estos, utilicemos el vestuario y el equipo adecuado. Trabajar con gente que conoce el lugar es fundamental. Esa es una de las mayores preocupaciones nuestras y como guías registrados de San Natura, la invitación es a conocer estos lugares, a conocer esto que hemos podido ver a través de los relatos de guías. Pero ya cuando este todo, el país lo permita, ¿no es cierto? El mundo lo permita, el pobre lo permita, solo nos vamos a entrar acá, para invitarlos a vivir una experiencia transformadora. Un viaje hacia comprender cómo. Esto es el alero Tres Arroyos. Uno de los grandes en la provincia. Uno de los grandes en la provincia. Ahora vemos en el alero Tres Arroyos. Gracias por ver el video